A partir del 18 de marzo, que se cumplen 76 años de la expropiación petrolera, convocamos a no pagar los impuestos en las gasolinas. Es un acto de desobediencia civil, entonces nos trata de que tú lo pagues, llámale al responsable, porque no voy a pagar el IVA. Un acto de desobediencia civil, porque estamos en contra del aumento al IVA, yo estoy en desobediencia civil, no voy a pagar mi impuesto. Es un acto de desobediencia civil, nosotros no pagamos el IVA en gasolina. Pero no estoy pagando el IVA y el IVA, pero sí estoy pagando la gasolina. Ya que no pienso pagar IVA, mientras el gobierno siga sin ofrecernos vivienda, trabajo, seguridad. 113, porque no voy a pagar IVA. Y le voy a decir por qué no pago IVA. Que estamos haciendo un acto de desobediencia civil y que no queremos que le cobre a usted ese faltante, de hecho es. Mira, no es por afectarlos, quizá si le hablas al gerente o incluso a una patrulla, este es un acto de desobediencia, no voy a pagar el IVA por el interés de todos los mexicanos. Rodrigo Mendiola hizo su acto de desobediencia civil, fueron 35 pesos de IVA los que no pagó. Se lo llevaron esposar, eso fue como a las 6 de la tarde, hacia las 12 y media de la madrugada. Lo liberaron, previo pago de 5 mil pesos de fianza, acusado de fraude. Hizo una barbaridad. Y decidí acudir a Querétaro a hacer lo mismo, en la misma gasolinera, fui y cargué el tanque completo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Toda mi solidaridad, manos a una chingadera. Vino a cargar 35 pesos de IVA, dio la cara, dijo cómo lo voy a hacer yo ahora. Esta es una desobediencia civil, es un acto público, consciente, que busca repudiar este abuso que es el IVA a la gasolina y en la carga de los impuestos mientras se entregaron el petróleo. Y se lo llevan acusado de fraude. ¿Cuándo han visto a alguien que llega a dar la cara, que paga, que dice no voy a pagar el IVA porque es una desobediencia civil? Y se lo llevan y el Ministerio Público, López Ledesma, que es ciego y sordo, no escucha los argumentos. Y le fija una fianza de 5 mil pesos por 35 pesos del IVA que no robó, que no está defraudando. Lo que está haciendo es una protesta absolutamente consciente de repudio a este gobierno. Si nos quieren llevar a mí, si ahorita me quieren llevar detenido por no pagar el IVA, yo voy al Ministerio Público, sin ningún problema. Pero no voy a permitir que me lleven detenido acusándome de fraude. Esta gasolinera no vende litros de a litro. O sea, son menos de 10 litros. Este, poquito. Pero sí, de poquito en poquito se joden al ciudadanito. No. O sea, ¿cómo este dueño de este lugar es tan puntilloso que acusa de fraude y roba? Roba en las facturas, roba al despachar la gasolina y nadie lo toca. Mira, a ver, aquí estoy entregando 570, que serían 569, quitándole el 16% de IVA. Yo no pretendo que tú lo pagues, eso estaría muy mal. Entonces hay que hablarle al gerente, al responsable. No, ahorita no está el gerente. Ya, este, ya ni modo. No, 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 de ninguna manera. Eso no lo debes pagar tú. Yo no me voy de aquí. Quieren llamar una patrulla para que me lleven porque no estoy pagando el IVA. Yo no tengo problema. Pero de ninguna manera voy a estar de acuerdo en que tú pagues eso. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna. Le voy a dejar mi teléfono a este hombre que me atendió. Porque bajo ninguna circunstancia permitiría y toleraría que le cobren la diferencia. Bajo ninguna circunstancia. Eso sería un abuso. Hay gente que dice que no hagamos la desobediencia porque se las van a cargar. No. Están diciendo una barbaridad. Que a la gente la atropellan, la roban, le abusan en su trabajo. Y que se tiene que aguantar y que nosotros tenemos que convalidar. Ahorita vuelvo a traer el tambo. Que aquí dan litros que no son de alitos. Ya demostré que en las facturas se roban el impuesto, el IEPS, a la gente. Y ya demostré además que uno puede hacer un acto de desobediencia civil y no pasa nada. ¿Por qué se llevaron a Rodrigo? Y lo acusaron de fraude. Y tuvo que pagar 5 mil pesos de fianza para salir. No voy a dejar aquí el tema. Mañana a las 11 de la mañana voy a entregarme a la oficina del procurador del Estado. Mañana a las 11 de la mañana. Aquí voy a llevar los testimonios de que no pagué el IVA, de que hice el acto de desobediencia civil, de que no quisieron llamar a una patrulla y que a Rodrigo se lo llevaron. Y a mí, ¿por qué no? A mí me tienen que detener. Me tienen que llevar detenido. Que se atrevan a inventar la patraña de que estoy haciendo un fraude. Que se atrevan a hacer la cobardía de atacar de esa manera a quien valientemente hace desobediencia civil. Entonces mañana a las 11 de la mañana voy a estar en la oficina del procurador. A él lo detienen, lo acusan de fraude y conmigo no pasa nada. Entonces vengo a la oficina del procurador. ¿Entregarme? Decirle yo estoy cometiendo un acto de desobediencia civil. O me detienen, me fincan cargos por no pagar impuestos. O liberan a Rodrigo Mendiola de toda responsabilidad. Porque ¿qué están pensando? La justicia no es justicia. Es una simulación de justicia. A ver, si alguien no paga 35 pesos de IVA y lo acusan de fraude. Y Romero de Shams roba manos llenas en Petróleos Mexicanos, los hijos de Marta Sagún. Raúl Salinas sale de la cárcel y les regresan sus bienes después de que defraudó a medio mundo. Peña Nieto mismo está defraudando a la nación y no le hace nada. ¿No? Y por 35 pesos de IVA no pagado como desobediencia civil lo acusan de fraude. Por favor. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no me esposan? ¿Por qué no me detienen? ¿Por qué no me fijan en la fianza? ¿Por qué no lo hacen? La pregunta está en el aire. Yo la mantengo. ¿Por qué no lo hacen? Aquí vine. Aquí estoy. Aquí salí. Entré por mi propio pie. Presenté todas las evidencias y salgo por mi propio pie. Y no sé por qué se molestan muchos medios de lo que hago. ¿Por qué les parece su anarquía? ¿Por qué reaccionan de manera tan airada? ¿Por qué no les indigna los pobres que duermen en la noche en los portales del centro de Querétaro? ¿Por qué no les indigna eso? ¿Y les indigna que yo venga a demostrarles que su justicia es injusta? ¿Y que sus funcionarios son corruptos? ¿Y que son unos abusivos y unos prepotentes? Pues no debería indignarles eso. Debería indignarles luego eso. Entonces acudí a la oficina del procurador. Nos recibió el Ministerio Público Angélica Alicia González Hurtado. Levantó toda una doble denuncia. Y me dejaron ir. Dieron que iban a investigar. Entonces en la mañana el procurador hizo una declaración de que la desobediencia civil, me habían dicho, no estaba penada en Querétaro. Ya después revisé y está matizado. Dice que si no hay una acusación de parte, a mí nadie me ha denunciado y entonces no procede de oficio la procuraduría. Me parece que tienen que liberar a Rodrigo Mendiola de toda responsabilidad, regresarle su fianza y no solo seguir con la desobediencia civil. En esencia esto es lo que sucedió, ha sido una jornada muy fuerte porque pusimos en evidencia al gobierno del estado de Querétaro, a la propia procuraduría. Nosotros no estamos pretendiendo que metan a la cárcel a nadie. Lo que estamos pretendiendo es que la gente se dé cuenta de su poder, se dé cuenta que si lo hacemos millones de personas no hay manera de que detengan al pueblo. Y que de esta forma daríamos los pasos necesarios para llegar a parar todo, para correr a Peña Nieto. Ojalá todos estos testimonios que están surgiendo sirvan para alentar, para convencer, para generar conciencia en más hombres y mujeres libres del país, para pasar a la desobediencia civil, que es la forma no violenta de hacer una revolución que transforme de manera radical el país. Hay justificaciones de muy diverso tipo a la cobardía. Desde que empezamos los actos de desobediencia civil, plantearon que las cajeras iban a pagar lo que no pagáramos en alimentos. Eso es falso. Porque si lo hacemos millones, las cajeras no tienen el dinero para pagarlo. Si lo hacemos millones, los gerentes no tienen el dinero para pagarlo. Ni tienen por qué hacerlo. Es una canallada que justifiquen en un atropello de los derechos laborales de la gente, la apatía para no participar. Porque lo que es incorrecto es que le cobren a la gente, faltantes. Lo que es incorrecto es que le cobren a la gente por billetes falsificados, que ellos no tienen un aparato ahí para documentar si los billetes son válidos o no. Lo que es un atropello es eso y una canallada. Y que haya gente que encima de que esa canallada se dé, la utilice para descalificar la desobediencia civil, es verdaderamente miserable. Nosotros estamos claros que ni los despachadores, ni los gerentes están pagando, ni tienen por qué pagar. Porque finalmente, si la gente no está pagando el impuesto, la gasolinera le reporta a Hacienda que la gente no está pagando el impuesto y no se va a pelear con sus clientes porque la gente no esté pagando el impuesto. Sobre el tema de que a mí no me hace nada porque soy muy conocido, pues es otra simpleza. Porque yo soy conocido por luchar. Yo he sido desconocido muchos años y he ido abriendo un nombre y una presencia y una fuerza a raíz del compromiso y de la lucha. Y eso lo puede hacer cualquiera. Y para hacerlo tiene que empezar. Tiene que empezar en algún momento a luchar, a darse a conocer, a actuar con firmeza y con determinación. Lo digo con toda franqueza. Cobardía es lo que hay detrás de esos señalamientos. Cobardía de quienes desde el anonimato tratan de descalificar la desobediencia civil o cobardía desde quienes desde el anonimato buscan justificar su no participación, el no dar el paso, el decir no sirve de nada. O sea, ¿qué es lo que sirve? Que sigas justificando los atropellos, que sigas callándote frente a los abusos, que no hagas ninguna lucha para recuperar el petróleo, que permitas la desigualdad que hay en el país sin decir una sola palabra, que sigas agachado como está agachada mucha gente. Me parece que es una descalificación simplona la que están haciendo.